¿Qué es la solución de Telefónica? FleshOne es la solución de Telefónica basada en la tecnología de SedeOne. Es una evolución tecnológica de las soluciones de conectividad. Como lo entendíamos a día de hoy, eran nuestros clientes los que se adaptaban a las posibilidades de la conectividad, de las soluciones de conectividad. Y ahora es al revés. Ahora es la conectividad la que se tiene que ajustar a las necesidades en tiempo real de nuestros clientes. Antes el plano de control, la inteligencia, estaba descentralizada. Existía un punto de inteligencia en cada una de las sedes. Cuando realmente ahora lo que vemos es que centralizamos. La inteligencia forma parte de la red. De modo que nuestros clientes, de una manera ágil, flexible y dinámica, pueden adaptarse en tiempo real a sus necesidades del día a día. El servicio supone la separación del plano de control, la inteligencia de la red, del plano de datos, que es el músculo que pone en la red para transmitir los paquetes. Es un nuevo paradigma de conectividad en el que vamos a poder hacer uso de anchos de banda agregados, mucho más grandes y con muchísima agilidad. Y esto además nos va a dar muchísima agilidad a la hora de aplicar políticas de seguridad muy fácilmente, agilidad a la hora de aplicar políticas de calidad de servicio e integrar en el mundo de la conectividad, tanto la conectividad privada, MPLS, como Internet. Pues en la demo lo que hacemos es probamos todas estas facilidades que nos da el servicio. Podemos aplicar políticas de calidad muy fácilmente a través del portal, que es la herramienta a través de la cual vamos a interactuar con el servicio, políticas de seguridad. Vamos a comprobar todo ese mundo de la conectividad, cómo se une el mundo MPLS con el mundo Internet, todas las facilidades que tiene el servicio y todas las facilidades que se le dan al cliente. Y todo esto desde un portal centralizado al que el cliente va a tener acceso y va a poder hacer esto, como se puede ver en la demo, con dos clics. ¡Suscríbete al canal!